Buenos días, buenos días para todos. Mi nombre es Ángel Monagas y esto es Así Amanece Venezuela. Así Amanece Venezuela. Aquí estamos con todos ustedes transmitiendo a través de varias vías en directo por Spreaker.com. Spreaker se escribe y también está allí guardado el programa cuando tú lo quieras ver y lo quieras volver a escuchar o lo quieras compartir. También estamos en dos canales de YouTube, Entrevistas, Noticias y Deportes y Caiga Quien Caiga, CQCTV. Y por supuesto, estamos con todos ustedes desde Tulsa, Oklahoma, United States of America, Estados Unidos de América. Estamos a través de www.gustosaradio.com. www.gustosaradio.com, una emisora que empieza a hacerse sentir que ya es una realidad a nivel latino. Buena música, buenos comentarios y además la ventaja de estar en un país donde la Internet funciona muy bien, como en los Estados Unidos de Norteamérica. Cosa que no podemos decir acá en Venezuela. Bueno, mis amigos, mi Twitter, Pellicot e Instagram, arroba Ángel Monagas, arroba Ángel Monagas, todo pegado. Aquí estamos de nuevo con ustedes, hoy es lunes 25 de marzo, 25 de marzo. Como siempre queremos hablarle a todos ustedes, como siempre lo hacemos, con la verdad por delante. Evidentemente que nosotros mantenemos la fe en que hay una salida. A veces no es fácil mantener la fe, sobre todo para los que estamos dentro de Venezuela. No es fácil mantener la fe. No es fácil mantener la fe cuando se te va la electricidad dos y tres veces y donde muchas veces no te llega la electricidad. No es fácil mantener la fe cuando la comida está prácticamente a precios inaccesibles. El dólar no vale nada y todo está dolarizado. Mucho más caro incluso que en el propio Estados Unidos. La inseguridad, el problema del agua terrible en muchas partes de Venezuela. El problema de los servicios públicos en general, la recolección de basura. La telefonía pésima, el internet ni te cuento. Y además, las presiones, las injusticias, lo que uno ve en la calle todos los días. Cómo el país se desangra, cómo el país se destruye. Y nosotros, por supuesto, mantenemos el respaldo al presidente Juan Guaidó. Pero evidentemente que nosotros tenemos que ser exigentes. Me gustó mucho la respuesta que dio el presidente Juan Guaidó esta semana en la gira. Donde le dijo que hay gente que se empeña en endiosarlo. En convertirlo en un mesías. Y no es así. Y no es así. Y la gente empieza a reclamarle a Guaidó hechos. Porque pareciera ser que hay muchas palabras, muchos nombramientos, muchas situaciones. Pero la gente quiere en realidad. Se le dijo a la gente que iba a haber una marcha hacia Miraflores. No se ha producido. Se le dijo a la gente del Ayuda Humanitaria. ¿Qué ha pasado con la Ayuda Humanitaria? Estamos tratando de comunicarnos con Lester Toledo. Y con alguna persona que nos explique qué está pasando con todo. Este sábado hubo un concierto en Miami. ¿Qué pasó con el otro concierto que se hizo en Cúcuta? ¿Qué pasa con esos recursos? Recibo información de que los venezolanos en muchos países. Pero sobre todo en Colombia. En los sitios donde están concentrados. Los recién llegados están siendo. Cuando no reciben la atención adecuada. Todas esas cosas le llegan a uno. Y uno de rebote tiene que, por supuesto, preguntarla. Mantenemos la fe, pero no fe ciega. Porque nosotros no vamos. Yo, por lo menos, respeto al que lo haga. No voy a mantener la fe ciega en nadie. Yo quiero, de ahora en adelante, voy a ser mucho más crítico de lo que soy. Y sobre todo, pedir respuestas. Exigir hechos. Exigir argumentos. Fíjense lo que dice el señor Esteban Gervasi. Que no lo pueden acusar de chavista ni nada. Fíjense lo que dice el señor Esteban Gervasi. Quiero dejar claro el respaldo absoluto al presidente. Voy a repetirlo. Voy a repetirlo. Quiero dejar claro el respaldo absoluto al presidente. Lo conocemos muy bien. Hemos trabajado juntos. Es un gobierno honesto de valores y prísimos. ¿En qué nos dice que estamos en desacuerdo? Estamos en desacuerdo en su inacción con el tema de la aplicación del R2P, responsabilidad de proteger, y activación del 187 de la Constitución, número 11. Él tiene que entender, como segundo punto, que las mismas personas que lo rodean son las que vienen cohabitando y haciendo negocio con el régimen por 20 años. Son los que fueron a los diálogos, fueron los que siguieron el revocatorio, son los que han dejado que se roban las elecciones, son los que han dejado que pasen tres administraciones anteriores a él en la Asamblea Nacional y ni hicieron nada. Otro punto importante es que él no puede dejarse seguir, como se dice popularmente, tocando el rabo por el régimen. Él tiene todo el respaldo y la ayuda de la comunidad internacional, que está esperando activar la fuerza. Si él no la pide, no la va a conseguir. Los venezolanos no podemos solos, presidente. Usted tiene que actuar. Usted es el que le va a tener que rendir, como lo dice permanentemente, cuentas a su hija Miranda, a su esposa, a su familia y a todos los venezolanos que lo hemos apoyado hasta el día de hoy. No deje de actuar. Usted tiene el respaldo, usted tiene la responsabilidad. Millones de venezolanos estaremos al lado de usted cuando usted le exija. No puede seguir permitiendo que entren chino, ruso, sobre todo militares castristas, a operar la FARC, el ELN, terroristas de Hezbollah, de Hamas en Venezuela. Están saqueando el país si sus ojos, oídos, están secuestrados, como es el caso de Marrero, que hará para el resto de los venezolanos. Por favor, presidente, oiga estas palabras y actúe ya. Bueno, yo las suscribo estas palabras del señor Esteban Gervasi. Creo que más allá de los fanatismos de algunos que atacan a uno cuando uno dice estas cosas, el señor tiene mucha razón en muchas de las cosas que dice. Quiero saludar a toda la colonia venezolana en el extranjero, a todos, al chino, al chino, chico, el chino se fue para Orlando. Allá está el chino, él siempre me escribe y me dice, te estoy escuchando desde Orlando, Florida. Eddie Arias también está por allá, por la Florida, por la parte alta de la Florida, por la parte más norteña está el señor Eddie Arias. Bueno, saludos al chino y a toda la colonia venezolana en el exterior y también dentro de Venezuela, Panamá. A todos, a todos, saludos, por supuesto, gracias por la sintonía. Son preguntas que la gente empieza a hacerse y hay que entender a la gente. La gente tiene razón de hacerse las preguntas. Detuvieron a Barreo, detuvieron a Juan Planchal. Diego Arria pregunta inteligentemente, ¿qué vamos a hacer cuando detengan a Juan Guaidó? Porque aquí muchos siguen subestimando al gobierno, no en vano tienen 20 años. Hay muchas preguntas. Yo creo que ya la gente, después de dos meses, no es fácil. Y fíjense que yo desde el principio les dije, porque algunos venden que la solución es mañana, que es pasado. No, yo siempre he dicho que esto va a llevar tiempo, pero tú tienes que darle los insumos a la gente para explicarle que esto va a llevar tiempo. No me preocupa la presencia de los rusos, porque yo entiendo que eso es un apoyo técnico de compromisos, de negocios que tiene el régimen con los rusos. Y yo sé que militarmente eso no significa nada para los Estados Unidos, pero hay que darle buenas respuestas a la gente. Son los comentarios que quería hacer hoy lunes 25 de marzo. Nuevamente, saludos a todos. Vamos con la prensa, con algunas portadas importantes de la prensa nacional y de la prensa internacional. Bueno, Donald Trump salió bien parado de la investigación. Tal vez ahora se ocupe un poquito más del caso Venezuela, después de haber salido bien parado de la investigación que le estaban haciendo acerca de su elección. El diario El Universal, fíjense que el diario El Universal, bueno, sí, la detención de Marrero y Juan Planchard sigue siendo una noticia importante. Creo que es una de las noticias que sigue siendo una de las más importantes en este momento. El Universal dice, sin paz política no es posible el progreso ni la disminución de la pobreza. Esto es una entrevista hecha a Claudio Fermín. Él desmintió que vaya a ir a gobierno con el señor Maduro. El excandidato presidencial insta a resolver esta interminable confrontación entre gobierno y oposición. Detenido Juan Planchard, señalado como financista de una red de terroristas. Hasta ahora esa era la noticia más importante. La vino tinto va por el doblete, se va a enfrentar a Cataluña. La vino tinto. También hay un incidente con el señor Dudamel, que es un señor, acuérdense que Dudamel viene de ser nómina de la alcaldía de Maracaibo en tiempos de Di Martino. Es un hombre vinculado abiertamente con la gente del gobierno. Bueno, pues no le pueden, como diría por allí el filósofo del Zulia, no le pueden pedir peras al horno. Son los titulares más importantes del diario El Universal. El diario Últimas Noticias, el diario del gobierno, dice Evo Morales. Dice Evo, una sur es clave para la integración sin injerencia. América del Sur fue pionera en la búsqueda de la integración. Bueno, no podíamos esperar mucho de este señor Evo. Sin embargo, en su país no actúa como actúa el nuestro dentro de Venezuela, el usurpador. Exigen a la banca planes contra ataques electrónicos. Demande un plazo de 10 días a las instituciones para que activen planes que fortalezcan el sistema ante posibles arremetidas electrónicas. Marrero era el enlace para acciones violentas. Nadie le crea al gobierno. Nadie le crea al gobierno esta situación de Morrero. Más bien hay situaciones de Marrero. Él es hermano de Belén Marrero, la actriz. Y señalan que en el pasado Belén Marrero se retrató con Chávez. Esas son las cosas que tal vez el gobierno pudiera curucudear un poco algunas explicaciones que alguna gente por allí siempre le hace al señor Marrero, que por supuesto era su hermana, no era él. Pero de allí a pensar que Marrero era un terrorista, eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Multitudinario concierto en Chile. Por paz en Venezuela, fíjense, también se hizo un concierto en Chile. Comerciantes violan la ley al exigir dólares como pago. Pero es la realidad. Es la realidad. Persisten fallas eléctricas en Caracas. Ahora dicen que es una petaca terrorista. Banda del Macúa está armada con 30 fusiles. Bueno, seguimos con la noticia. 2001 dice, Maduro arrecia contra Círculo de Juan Guaidó. Eso es lo que está en el ambiente. De madrugada fue llenada la casa paterna del abogado Juan Planchar, asesor legal de la petrolera estatal rusa Rovnet. Fue acusado por el Ministerio de Comunicación Jorge Rodríguez de financiar un plan terrorista junto con Roberto Marrero. Hoy se espera la realización de la audiencia de presentación del funcionario de la Asamblea Nacional. Juan Planchar escribió un libro muy bueno que cuenta un gran caso de corrupción en Venezuela. Búsquenlo. No tengo en este momento, no recuerdo exactamente el nombre del libro. Yo lo tengo. A mí me lo hicieron llegar. Disminuye producción de alimentos por apagones. Este es el coletazo de la crisis. Este es el coletazo de la crisis. En otras informaciones, hay muchas buenas noticias deportivas. Por ejemplo, lo de Miguel Cabrera. Dice el diario, si no me equivoco, al diario Líder. Ese es mi tigre. Porque el señor Cabrera se está luciendo en la Grandes Ligas. Una nueva campaña con Detroit. Ayer vivió una jornada explosiva con el madero al empujar cuatro carreras con honrón y doble en la temporada de exhibición. También aparece el diario La Voz de Miranda. Capturado en Perú, el fugado demonio antisocial había planificado motín para evadirse de cárcel de Tocorón. En hechos aislados, asesinan a tres ciudadanos en Santa Lucía del Tuy. Detenido, abogado por financiar una red de terroristas, dice La Voz. Juan Guaidó en videoconferencia en Liucaricón. Hay unas palabras por allí bien importantes que dicen que va a la fase final de la Operación Libertad. Estamos esperando, señor presidente Guaidó. El diario El Clarín de la Victoria Estado de Aragua dice Llega misión militar a Rusia, dice el diario El Clarín. Llega misión militar a Rusia. Y bueno, esas son las noticias de algunos impresos. También tenemos el del diario Panorama. Dice apagón en el país, disparó uso del dólar. La compra-venta en divisa extranjera se incrementó desde el 7 de marzo. Aviones militares rusos en Venezuela. Las Águilas del Sur ya buscando manager. Triste, lamentable, ver cómo está la casa del deporte en Maracaibo convertida en basurero. Mataron a un nuevo estilista en la col. El artículo 187 no logra sumar apoyo. Esas son las preguntas. María Corina tiene razón en eso que dice de que hay que pedir la aprobación del 187. Y no queda claro, no queda claro de parte de los diputados. Aquí estuvo el diputado Juan Pablo Juanipa, acompañó a María Corina siempre con la ridiculez de llamarse gobernador cuando nos quiso y dejó al pueblo abandonado en manos de los que nos gobiernan. Pero María Corina le repostó por qué no piden el 187. que los Estados Unidos o las fuerzas multinacionales no cumplan. Pero nosotros salvamos nuestra responsabilidad. Ese es un cuestionamiento que va a ir en aumento, en crescendo, como diríamos, esta semana, porque los venezolanos ven que la crisis continúa y no se producen hechos. Muchos nombramientos, muchas cosas, pero en lo material, los que estamos dentro de Venezuela, no le vemos el queso a la tostada. Juan Guaidó pidió que los venezolanos se preparen para la operación Libertad. El mandatario indicó que están conformando comités de ayuda de libertad en todo el país. Esto no debe estar formando comités. Yo creo que hay que meterle más carburo a esto para que el plátano madure. No sé. Me disculpan, me disculpan, pero yo estoy dentro de Venezuela. Yo me calo los apagones, yo me calo la inseguridad, yo me calo la basura, yo me calo los problemas de que no hay transporte, yo me calo los costos de la medicina si es que se consiguen. Yo me la calo, como mucho. También señala el Nacional Hoy qué propone el Proyecto Ley HR 854 y cómo influye en Venezuela. La iniciativa fue presentada por congresistas del Partido Republicano y será debatida este lunes. Buque venezolano generó controversia por su llegada a México. Enrique Capriles se pronunció por la sentencia de la jueza Afiún y todavía estamos preguntando qué es esto de corrupción espiritual. Todavía no lo preguntamos. El diario versiónfinal.com.be señala militares rusos llegaron a Venezuela para cumplir contratos técnicos militares. El caraboveño de Valencia señala Trump, conclusiones del informe Mueller suponen una completa exoneración del presidente Donald Trump. Valencianos siguen comprometidos con el futuro a pesar de la crisis. Mire, aquí hay gente que todavía, todavía aquí hay gente que está dispuesta, y todavía tenemos fe, tenemos, yo sé, yo sé, que al irse Maduro, mire, esto va a cambiar inmediatamente, inmediatamente. Es asombroso cómo va a ser el cambio. Pero, lamentablemente, queremos que eso se materialice. No, no, no se molesten porque nosotros lo decimos o porque nosotros no tenemos paciencia. No, paciencia tenemos. Paciencia tenemos. A veces lo que pasa, lo que pasa es que no tenemos soluciones para tantos problemas que tenemos. El informador de Barquis y Meto, para el informador de Barquis y Meto, resaltó una palabra del diputado William Dávila, ante llegada de militares rusos. Después no protesten si vienen misiones de otros países. Borges a canciller chino. Su interpretación de la constitución está incompleta. Capriles Maduro es la cabeza del régimen y, por tanto, responsable de cada exceso. El diario El Sol de Margarita, vamos a ver qué dice. Hoy estoy consultando El Sol de Margarita. Salen ayer, estuvo en el programa de Carlos Croes, Elías Agua. Lo veo allí con unas posturas no muy definidas para mí. Pero bueno, él está pidiendo un acuerdo político. Es que el problema es que este gobierno no quiere acuerdo político, sino ellos permanecer en el poder. Llega a Venezuela el avión de bandera rusa con tropas militares. Mire, yo insisto, yo insisto que hay que pedir el 187. Yo sé que la situación de los diputados es difícil. Es muy difícil la situación de los diputados. No es fácil ser diputado en este país. Les cuesta mucho llegar. Les cuesta mucho quedarse en Caracas. Prácticamente la Asamblea Nacional funciona por osmos y por suerte. No es fácil los colectivos, las presiones que sufren, los maltratos. Todas esas situaciones yo sé que son difíciles. Pero bueno, eso es lo que va a premiar Dios cuando finalmente esta gente salga del poder. Pero, ¿cómo nos alegraría que se pidiera el 187? Si la comunidad internacional no cumple. Bueno, ya eso queda en manos de la comunidad internacional. En algunos medios web resaltan las palabras de Juan Guaidó. Llegó el momento de prepararnos para ejecutar la Operación Libertad, la fase máxima de presión para lograr el cese definitivo de la usurpación. Guaidó, sobre acusaciones de Maduro, no nos van a distraer con ollas montadas. La agencia Reuters, dice, esposa del líder de la oposición venezolana, le dice a Maduro, ya basta. Fabiana Rosales se negó a comentar con quién planea reunirse en los Estados Unidos, pero dijo que ha confirmado visitas a la ciudad de Nueva York y Miami. Agencia estatal rusa confirma que misión militar está en Venezuela en cumplimiento de contratos de carácter técnico militar, pero la señal evidente que produce no es la mejor para la causa libertaria. Reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela será en Quito. El país de España defiende que la ONU se implique en Venezuela para evitar el conflicto armado. La posible mediación española es vista con buenos ojos por Federica Mogherini. El señor Zapatero sigue en Nicaragua. Daniel Ortega, mire, se la va a pisar Daniel Ortega y se va a llevar sus reales y después será que los juge. Detienen al abogado Juan Planchar, abogados de Roberto Marrero se pronunciarán desde el Palacio de Justicia este lunes. El pitazo, dice, divulgar comunicaciones privadas establece pena de tres a cinco años, dijo fiscal Zair Mundaraín sobre el caso Marrero. ABC de España Zapatero confirma que vio a Maduro el lunes pasado pero no le ofreció asilo político. Borges le aclara al canciller de China que Guaidó llena el vacío del poder ejecutivo. Vamos a ver el país de España también dice el incierto futuro lean este artículo en el país de España el incierto futuro de los seres de los héroes de Guaidó. Los militares venezolanos que desertaron aguardan en casas, hoteles y albergues sin ocultar su malestar por las condiciones en las que vive aunque en el caso de Colombia el embajador Calderón Berti dijo lo contrario. Infobae dice, Vladimir Padrino López el militar sin tiempo que empuja a generales y coroneles venezolanos al suicidio. Denunciaron enriquecimiento ilícito de colectivos en la frontera en el nacional. Este informe está muy bueno. También salen otros periódicos. El concejal Tomás Dangel aseguró que se han organizado mafias de paramilitares que se benefician a costa de las personas que pasan al territorio colombiano a través de las trochas. Les están cobrando hasta 5 mil pesos a cada venezolano que pasa por las trochas y son 130 personas por minuto promedio que pasa. Estos grupos hacen un promedio de 120 mil dólares diarios a costa de la necesidad de los venezolanos. Le denma los venezolanos deben actuar ahora antes de que sea tarde pero vente para acá le denma vente para Venezuela para que actúe. Beatriz Becerra Maduro solo cuenta con el apoyo de los colectivos pero los colectivos armados armados y bien armados descifrado dice Venezuela envía a Cuba 2.5 millones de dólares diario tienen ustedes esa perlita tensión en Uruguay por la sanción de Estados Unidos un banco clave en la relación de Tabare Vázquez con Venezuela Grupo Sun dice El Pitazo la casa de cambio vinculada familiarmente a una empresa de soborno de PDVSA sicarios asesinaron asesinaron presuntamente por error a un venezolano en Perú el Papa alienta las negociaciones en Nicaragua el cardenal nicaragüense dice que el diálogo no es para aplastar el otro Ecuador eligió autoridades locales con Correa acusado desestabilizador bueno si Correa está haciendo campaña en contra del presidente actual el fiscal Müller no haya prueba de conspiración entre Trump y Rusia salió bien parado allí el presidente Donald Trump los gurús digitales crían a sus hijos sin pantallas en Silicon Valley proliferan los colegios sin tabletas ni ordenadores y las niñeras con el móvil prohibido por contrato por algo será Luis Miguel tendrá que realizar terapia auditiva el resultado del incidente con el sonidista en un show de Panamá Maradona Maradona compara funcionamiento de selección argentina con películas de terror ese es el efecto Guaidó el resultado que hubo allí bueno señores bueno el tema de los militares rusos sigue preocupando a mucha gente independientemente de que sea un apoyo técnico de repente Putin lo que quiere es no arriesgarse a pasar pena si esos equipos resultan un fiasco ayer fue un buen día para el presidente Donald Trump y bueno el negocio de los de los colectivos en frontera la detención de Marrero la detención de Juan Planchar y me imagino que esta semana vienen otras detenciones a la gente yo si les digo una cosa y con esto termino hay que mantener la fe hay que pase lo que pase hay que mantener la fe y hay que mantener la lucha porque yo independientemente se los voy a decir haciendo platos independientemente de lo que haga Guaidó yo no le voy a bajar la cabeza a este régimen a esta dictadura independientemente de lo que haga Guaidó si lo hace machete mucho mejor que bien lo apoyaremos y seguiremos desde Venezuela esto fue así amanece saludos a la gente de gustosa radio y a todos los que me escuchan por otra vía mi nombre es Ángel Monaga le doy mi whatsapp alguna gente me quiere escribir por el whatsapp 0414 631 8141 pero me envían su nombre 0414 631 8141 feliz día para todos despedida a la gente no no Gracias.